A ver Fausto, un besito, Fausto Tequila pero primero besito, Fausto Besito, besito, besito Fausto, besito, besito, Fausto El chiquillo bonito al vino le va a dar un beso a mami que está de cumpleaños Y mami está en roja, en roja Besito, Fausto, besito ¿Cómo que no tomo? ¿No toma consejos? A ver, arriba, abajo, al cencho y pared ¡Vámonos, papá!